Esto es a raíz de lo ocurrido el día sábado, el día sábado sobre horas del mediodía, nos apersonamos en la junta electoral para recibir los padrones por mesa. Bien, cuando empezamos a analizar esos padrones por mesa, empezamos a detectar ciertas irregularidades. Ejemplo, gente que salía en el padrón definitivo que no aparecen los padrones por mesa, gente que ha sido agregada en los padrones por mesa que no estaba en los padrones definitivos. Pero lo peor del caso fue la no actualización de la situación laboral de los docentes. ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, docentes que están en departamentos taxas, y no te digo un caso, te digo más de 20, 30, o del departamento de iglesia, que tienen que venir a votar a la escuela Antonio Torres. Docentes de Angapo que tienen que venir a Antonio Torres, de Rivadavia que tienen que ir a Valle Fértil a votar. Entonces nosotros entendemos que eso se debe a una falta de actualización por parte del padrón, por parte de la Junta Electoral, y que atenta al normal desenvolvimiento del acto eleccionario. Porque imagínate que un docente de Rivadavia no puede movilizarse a Valle Fértil para votar. Entonces se le ha solicitado por nota, que se va a entregar ahora en el curso de la mañana, una nota pidiendo a la Junta Electoral que modifique el padrón de tal forma que el docente pueda votar en un lugar cercano a su lugar de trabajo. Y de ser necesario, si se tiene que pedir un aplazamiento del acto eleccionario hasta que se arreglen estas irregularidades, que se aplazen. Pero necesitamos que el padrón esté acorde a la situación de los docentes. Yo quiero creer que es una cuestión solamente de negligencia, de incompetencia por parte de la Junta, que está en funcionamiento a partir del mes de enero, y que están licenciados pura y exclusivamente para abocarse a este tema. Yo creo que, no quiero creer que exista mala voluntad por parte de la Junta para hacer esto, pero son muchísimos los errores, muchísimos los errores. Gente que está dos veces, apellido mal escrito, gente que le han cambiado el lugar de votación. No quiero creer que esto es una maniobra para evitar que la gente vaya a votar. Nosotros lo que vamos a pedir es eso, que el padrón esté acorde a la situación de los trabajadores.